Gracias. En este lado no se ve. Gracias. 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 bueno está bien me voy no lo molesto más me voy chao hay se movió chicos se movió se movió lo últimoos chicos no no hay ninguna una foto Patricia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Salió un gato! ¡Salió un gato de adentro! ¡Salió un gato de adentro y no está! ¡Salió un gato y no está en ninguna parte! ¡Salió un gato y no está en ninguna parte! Se escuchó como que lloraba algo. Ahí está. ¡Salió un gato y no está en ninguna parte! Se ve como que está sentado. No pasa nada con el interno. Estoy alumbrando. ¡Ay no, no, no! Bueno, chicos, estamos viendo. ¡Salió un gato! Está triste. Tiene como... no sé, se ve triste. Sí, agachó la cabeza. Primero estaba derecho y después se puso así para abajo como triste. No sé. Como que estaba con los brazos cruzados así mirando para abajo. No sé. 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 No sé.